Buen menú a los demás, soy el Planeta Tierra, mi nombre es Mario y hoy no sé dónde voy a ponerme el micrófono, pero bueno vamos a ver si sale bien o no pues estamos aquí como en un video más del FIFIYA vamos a ver, bueno, aprovechando que se acaba de digamos a estrenar la nueva actualización con nuevos equipos y pues uno de esos nuevos equipos fue el Barcelona de Guayaquil que a lo mejor no muchos lo conocen, pero es de Ecuador Y pues, supongo que es un equipo Bueno, no supongo, es un equipo bueno de allá, según yo Entonces pues vamos a ver qué pasa Y bueno, aquí está, ¿no? Se ve chido aquí en el FIFA, me gustó cómo se ve Y pues también agregaron a este Guarani que está Paraguay Pero ahorita no nos interesa eso Vamos a hacer el Barcelona, el Guayaquil Contra el poderoso Barcelona Pues el que todos conocemos, ¿no? A ver qué carajo nos... Cómo nos van a violar Vamos a salir con este amarillo que la neta me gustó Este blanco está feo, meh Pero este amarillo me gustó y vamos a ir contra Pues el normal, no sé qué carajo Eh, pues A ver, vamos a jugar en Vamos a jugar en ¿Dónde vamos a jugar en? No se puede Vamos a jugar aquí en el En el cilindro De Aveñaneda Eh, pero vamos a hacer que sea de día porque Ay, es que está bien feo A ver Que esté cubierto Así está nublado Eh, de dirección de equipo Pues A ver, Fidel Martínez si lo conozco A ver quién es Finch Conozco, por qué Aymar sí Velasco también Esta Esta es que casi no hay nadie de que haya jugado en México Entonces como que no, no tengo idea Pues vamos a hacerle caso al juego Y vamos a salir con esta Aunque no me gusta que este Díaz esté aquí atrás Porque ya está viejo Bueno Eh, vamos a ver El único que conozco es Fidel Martínez El, el Neymar ecuatoriano como Lo conocemos aquí en México Cuando jugaba con Tijuana Cuando fue campeón en ese Tijuana Bien Chiori Junto con el Dubí Riascos Y Alfredo El Chango Moreno Y pues, bueno Ahí está, ¿no? Es la estrella al parecer Eh Vamos a iniciar el juego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bajarle al volumen de la tele Y bueno El Barcelona fue en los Libertadores Cuidado Vámonos No sé quién carajo tenga de alineación el Barcelona Vamos a ver De rápido Quién tiene de Tiene a Ter Stegen A Piqué A Lenglet Al Alba Sergi Roberto Busquets De Jong Arthur Griezmann Suárez No se vale Suárez Debería estar lesionado Por favor Pero ya Da igual Así que vamos a ver Que ¿Cómo es el juego? Estamos aquí en un Estadio Que también salió con La fuerte esta De la Libertadores Que es en Este Este es en Argentina Y maldita sea Algo histórico Bueno No sé si histórico Bueno Igual en el FIFA Sí La vida real Ya se han enfrentado Sí, seguro Me gustaría salir Una serie de videos Haciendo Tipos chistosos Bueno O sea Encuentras Con nombres iguales Porque también está El River Plate No mames Messi Uuuuuh 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 Este era interesante Una América de México Contra una América de Cali Mmm Este era interesante Seguiso Pero este era Como que me hagan Gustavo Porque hasta Los estudios Se parecen Pero bueno Aquí me das tanto Latino Piqué Luego va con Busquets Nuevamente con Piqué Busquets Messi Pero la pierde Messi Bueno no la pierde Messi Pero viene el Díaz Este Ancieno Felice Uuuuh Dios Santo Mnnnnnnnnnnno No Horrible Espantoso Y viene Messi Uuuuh Y la tiene El 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 Mejor amigo De Carlos Vela Uuuuh La tiene Jordi Alga La tiene Artur Artur Uuuuh La tiene Otra vez El Amigo de Vela Uuuuh Castillo La tiene Díaz No me sé los nombres Lo siento No 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 veo Mucha liga Ecuatoriana Jeje Si acaso no se han unos 10 equipos o algo así Y bueno Que bien que los respetaron a la persona de Guayaquil Estar en el FIFA Porque sobre el merecido Matilde Jordi No, Don Messi No se como se llama el portero Pero bueno No es el portero, no es el nombre Lo siento Mendoza Pero bueno fue buena jugada Sí y se dice, no, si está aquí yo hago todo, si me tengo la gana, si me hace un pleno y se me hace un pleno, y se me hace un pleno pero bueno empieza a tocar el Barcelona, el pausa del de Guayaquil la tiene Castillo, la tiene con Velasco, la tiene Fidel, la tiene el Neymar ecuatoriano pero horrible el Neymar, se le desenchufó a alguien y dijo no dame si sigue el Neymar aquí prueba yo pero no, y viene Arte, la tiene el mejor amigo, la tiene Luis, Luisito el que muerde, Neymar, que sí lo conozco pero pues, no sé qué carajo pasa ay maldita sea que esta página, no Juárez, Juárez, no mames Juárez, la tiene ahora otra vez, la tiene la verdad una maromota y una chinguda, la tiene Luis Ares y viene Aymar, fuera del lugar y mientras tanto, parece la publicidad de Bigstone, maldita sea eh, la tiene Velasco, el Barcelona de Guayaquil está ahogadísimo con el juego que está proponiendo el Barcelona aquí de Quique Setiel la tiene Fidel, la tiene Gabriel Marquez, Gabriel García Márquez, la tiene Luisque nuevamente recupero y Alba y luego todo por este sector izquierdo, carajo y no es Luis Ares otra vez y va, y va a correr hoy con Alba, lo es que aquí ya maldita sea, casquillo, 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 carajo pero ahí está un maldera la tiene, la tiene a él, no es burla, como si fuera a cualquier casa, chingame, que descomprense, qué carajo pasa excelente, Velasco, bueno, era muy fuerte para decir que excelente y la tiene García Márquez, jajaja y me corre, Velasco y Velasco va a tener la única facilidad del partido para el Barcelona de Quique pero ya viene Jordi Alba, le va a pegar, le va a pegar, uuuh, fuera, no puede ser, chale así, así estoy yo, lamentándome, jajaja ay no, bueno, y eso fue el primer aviso de Guayaquil que según yo, o sea, no sé de geografía ecuatoriana, no, pero, según yo Guayaquil es como una zona costera algo así como si es Acapulco, entonces, pues, tiene que estar alburoso allá el ambiente en contra tiene el amigo de Vela, Alba, a la tiene Artur y el Barcelona, pues no sé a qué juega o sea, me refiero al de Guayaquil la tiene Guidesma, empieza a hacer sus burlas pero ya llega Castillo, que, pues, eh, ha sido los buenos pasitos sigue el Martínez, viene el Neymar el Neymar ahí, como que pinta el balón, pero es que es el que Roberto, pues, juega en muy buenas posiciones llega a cubrir el balón perfectamente la tiene Franky de Jones la tiene Franky, retrasa con el Roberto pero bien, gana y, pues, digamos que, hace la labor sucio y sucio de Roberto la tiene Peneida Peneida, perdón la tiene Riveros, que mira ese cabello impresionante y la tiene El Díaz, este, hay más Velasco Velasco y Uzi y dice Melo, yo aquí me amarro y me voy para Piñatares Piñatares piñatares, que, qué buen apellido tiene, eh Piñatares Díaz Fidel abre con Martínez se quita, y no sé quién era la tiene el Piñatas el Piñatas sí Barter Stegen bien atacado la estábamos, ya estamos respondiendo ante... es que nos paniqueamos por el finch Messi, no? pues, es obvio y aquí tenemos Velasco la tiene Díaz Gabriel García Márquez El Piñatas, el Piñatas, se da la media vuelta, le va a pegar Díaz, Díaz por Stegen otra vez y no sé qué fue Stieroschina, parece que fue Stieroschina, pero en Stieroschina se da maleta, maletísima, y ahí va a tener Stegen, carajo, y saca del peligro, va a tener Stegen, va a despejar rápido para Messi, pero le ganan por arriba, y luego pues le va a recuperar el Barcelona, el de España, el de Cataluña, y ya ha tenido Busquets, que buen trazo para Griezmann, Dios santo, a Griezmann, vamos a ver qué hace, acuérdate de vela, por favor, no mames, yo también, ahí el portero, ahora sí le agarra eso, y no tiene Martín, es que no sé cómo se llama, pero no le voy a decir, o sea, ¿este es Fidel? Fidel, vale, muérete. Franky, Franky, aquí es Sergi, 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 Roberto, viene con Lionel, Andrés, Luis, ay, pero viene en gana Pineda, no sé cómo le hizo Pineda, yo creo que, nunca se le va a odiar ese día, como le visitó un balón a Busquets, ya la tiene Díaz, perdóname Díaz, no sabía lo que estaba diciendo, la tiene, otro castillo, ¿cuántos castillos hay en, o sea, en México hay uno de Castillo, si se me ocurre en apellido, por los ecuatorianos, eh, ya tiene el buen Arthur, que juega en gremio de Porto, va alegre, y Luis Árez, ahí, de Young, de Young, lo sabía, Aymar, no te mueras de hambre, maldita sé qué pasó, pero vea, que el portero, que no me quedo cosillado, pero qué buena tajada, es que le pego con derecha, Dios ando, ¿qué pasó ahí? No tiene Arthur, medio Barcelona, es ciudadamericano, y luego viene este Martínez que no sé de nombre, pero ya, ya sabré y se la va a filtrar, ah, no, esa mano, esa mano, por favor y Sergi Roberto se hace de, Franky, Franky viene, el manos, la tiene Messi otra vez, y Pineda, pues ha tenido el patio de su vida, cubriendo a Messi, Pineda, impresionante, La piedra es Martínez este y se ha corrido contra el Manos Roberto Martínez Díaz, le puede pegar Díaz, le pega, pero le pongo el puerco, el puerco Lengren Uy, que doliño, se me quedaba, Hebsen, y no viene a ser aquí Roberto No, se me fue, Keith Jones, Messi, Pineda, el partido de su vida Pero ya perdió la marca y tiene que ir el piñatares a hacer algo de cosquilla Pero no le importa, entra en Luis Suérez, tranquilo, reloja la raja, por favor Martínez Castillo, viene que abregarse más El piñatares, el piñatares, por favor, ay Dios Y ahí, Riveros, el de la melena, impresionante Ya valió mal eso, uy, impresionante, la barrida de la defensa Pero per favor, ahí Riveros, sácalo Ay Riveros, te voy a sacar, pero otra vez el portero Fidel Martínez, la guapura, y bueno, han estado parejita, ¿no? Supongo Pues bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver La salió de la mitad, obviamente sacan ellos, y empieza sacando Luis Suárez para Franky Y este para el pique, y Artur, y viene a abrir con Griezmann, se la envuelve Artur, pero otra vez ahí gana Y la tiene Díaz, la tiene Piñatares Piñatares, que puse ya a tocar, pero ¿por qué toca allí? La de García Márquez Piñatares, la tiene, Fidel, va a filtrar su gol La tiene Díaz, Díaz, ¡al palo! ¡Jajajaja! ¡Ay, no puede ser! La mejor jugada del partido, y más gol, y ahí no puede ser, iba a ser gol de Díaz Me iba a callar la boca después de que le dije anciano Es que no puedo hacer ningún cambio, porque pues no sé, bueno, son tipo de la otra, pero no No, 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 Uy, que dije definitely, no puede ser, que falla, que dios mío Y viene Mendoza con Aymar, y viene el petardo, Riveros, aquí arriba, esa barra d bacbay Piñatares abre con Pineda, el partido subido Pineda, Pineda, le hace falta, Franco, pide Y le hace falta Y le va secando ya, por favor, Avitro, la patilla Amarillita por favor Así como el sume que traemos Nosotros Gracias Viene Pineda La tiene el Martínez Lateral Bueno, extremo, mejor dicho Piñatares La tiene Gabriel García Márquez Piñatares Pineda La tiene Martínez Se puso a tocar Se parece al Barcelona Del 2009 Piñatares nuevamente La tiene Gabriel García Márquez La tiene el Neymar Ay, casi mafió de ahí Viene Velasco La verdad es una zona que sí fue en México Pero no se sube No sabe Puede pasar a cada uno No se acuerda Piñera Otra de traza Uy, iba para Fidel Pero fíjate Alzan la pata Uy, uy, uy Viene la contra Viene R2 La tiene Ah, este Pues claro, era obvio Excelente barrida Ahí Excelente barrida Qué buena La tiene el Piñatas El Piñatas La tiene Díaz Se quita en manos Roberto Y corre Díaz Le va a pegar Pero piqué Dice que en él Uy, cerca Otra maría para quien esta vez Oh, Ana Yo pensé que era Frankie Esto está igual de rubio Qué pedo Jajaja Es para hartos Los dos Volan Ah, no, vamos Ya viene el El activo especial No Sacó a Frankie Si no Aparte Es que el club Están rubios Están rubios En la vida real también El club No Tiene el cabello Fe Tengo por Frankie Y la tiene Jordi Alba Que nunca se cansa de correr Este güey Y el club Seguro con el Cicón Y el club Piqué Roberto Va a filtrar Ahí para mí Se me amarró Suárez Y viene con Con nadie Porque se la quitó Extraordinada De ahí Tineida Del partido Subida Estoy diciendo La tiene El Neymar Le tiene que Sobrecargar La espada Para quitar El balón Allá No sé Qué miedo Aprender El petardo Rivero Aymar Respuesta Central Uy Estuvo cerca Es que estoy pensando Que el árbitro Es mi jugador Carajo Arturo Vidal Que lo metieron Más que nada Porque conoce Esos lares De Sudamérica Saben cómo se juega Lo metieron No Está sufriendo De calor Ay Me chingué A Messi Ahí Riveros Riveros Por favor No Oh Griezo Ya nos Pinchos Metió el 2 0 Carajo Después de que me tumbé A Messi Ay no Ya Es un chivo No me acabo El nombre De Por cero Carajo Vamos a cambiar A ver a quien Está cansado Pues tú Martín Has hecho un partido Pero pues yo Te voy a sacar Por el alemán Dice que es alemán O sea Habrá que creerle Y vamos a meter A Quintero Por Uy no Es que no Así me lo voy a quedar Eh Tiene castillo Yo voy a hacer El goletil Te salía Lo que venía Pero Está haciendo Un partido Digno Yo creo Y la tiene Leymar Mete el 1-0 Digo el 2-1 Digo el 2-1 Ay ay No puede ser Ter Stable Alemán Dios Sergi Roberto Gana Martínez Martínez Le da bien Una papaya Y Pineda Y si viene la contra Viene el 3-0 A ver Barcelona A ver Cataluña Arriba Que veros Por favor Ahora tiene Roberto Vidal Messi dice No me toques Pineda Porque te mato Te demando Y me pongo Es una tierra Arturito Vidal Uy Messi Va a pegarla De siempre Lo sabía Que ver Que ver Sale este Este Martínez Se le va a quemar Eh Cómo le pongo Emiliano Martínez Puede ser No sé Pineda 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 Ha cubierto Excelente A Messi Se lo exigió Una vez Que partida ¿Qué estás haciendo Piñatares? ¿Y quién fue? No fue Gabriel García Márquez Latino Griezmann Griezmann Atrás Ahí Alba Artur Empieza a hacer El piquitaca Bueno Bueno No Ay 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 Me lo esperaba Wasauskir Y yo Oh Velasco Velasco Qué asco No Tú Sí Pinche Rivera Eres un Maldito Grrr No importa Qué nombre Me siento Mal Le acordaron El nombre Por Tema Alemán Que Bueno Yo no sé Qué broma Esa Alemán Bueno Sanés Alemán Pero Arturo Vidal Entró bien En el partido Mejor Frank The drunk Pineda Que buen partido También Pineda Pero Uy Y ahí Quién sabe Cómo le pegó El petardo Ese Y viene la Contra Con Díaz Neymar Ecuatoriano Fica Que el balón No es una extranjera Para el alemán De ascendencia Alemán No Qué disparo Tan De ego No puede ser Este Me despeja Va a llamar Luis Suárez Porque es una Masa De Carne Y es Agordito Luis Suárez Pero No Ni quiere Ser Un Jugador El Petardo Dios Santo Griezmann El Finche River Sí No 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 Se han Entendido Todo El partido Arriba Un jugador Bolsonaro Fue Messi Y dice Ya Yo aquí Ya hice Lo que quería Y llega Sustati Llega El chaval De 17 Años Y Para que Fue la Para Estalla Para Malin Seguro Que es Otra Malin No Hay Un Arturo Ojo Allá Afuera Del lugar Es Que Roberto Otra Pila Es Pineda Pineda Pero Ganó El Piñatas Ah Piñatares Encima Mame Ya Tiene Sergi Arturo Cuidado Ahí Anso Fatin Piñata Piñata Por favor Que no Te gana El Chico Ese No Se Que Voy A Hacer Ahora Vamos A Hay Un Delantero Bueno Al parecer Entonces Vamos A Meter Un 4 4 2 Al 10 Este Lo voy a dejar Ahí Porque Jugó Bien Y Vamos A Meter Al Coman Al Colmen Al La Colmena Al Comal Y Se La Castilla Y Este Sabe Me gusta Mucho La Verdad Lo Que Es Interesante O Es Como Super Circular Pero No Tiene Pista Olímpica O Si Se Intentran Que No Sé Que Paso El Neymar Ecuadoriano No 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 Estás Neymar Oh Uy Pero Lengla Qué Buen Cuerpeo Piña Tares Uy Latine Busquets Busquets Latine Digital Ar Busquets Nuevamente Alba Eso Ha Su Atón De Lom Conte Griezmann Se Va Pasar a Jordi No Es Es No Llu Suárez pinche árbitro, que pienso que es mi jugador, ya me la cajeteo con eso, y excelente el portero, excelente, uy uy uy, despeja, eso, pero así no, dije despeje, no, disparo raso, el puto árbitro, que pienso que es mi jugador, oh my god, Riveros, es un faltado, Dios santo, Riveros, por favor, muy bien ahí el, otro defensa, que no me acuerdo como se llama, tampoco, lo siento, es que no me sé los nombres del Barcelona o de Guayaquil, ok, pero seguramente es Aymar, o sea, Aymar, vamos, la última es la última allá, la última nos queda allá, queda allá, para que no tiene otro delantero, no tiene el Colman, el Neymar, que sea el gol, que sea gol, que sea gol, Colman, Colman, ¡Alfa, la maldita sea! El alemán de Ascendencia se enoja y gol, se la agita, no, esto falta para mí, el Ansu Fati, Dios santo, alemán, ya sacó el partido, dos palos, me siento bien, eh, ya se acabó el partido, bueno, está bien, eso fue todo, perdimos entre el Barcelona 2-0, esperamos que no se dice el palo, bueno, no sé, yo intento hacer esto, porque me da la mano, así que pues, bueno, si te aumentas todo el partido, y ya es el patato, eh, no sé, comenta que esto es lo que gustó, jajaja, si es algo estúpido, eh, regálame un like de cuadrado, si es de cuadrado, pues nos vemos en la próxima, que tengan un ánimo día, y por qué se queda, pues, aviso del PP, que bueno, como vimos, ahí queda 2-0, jajaja. ¡Gracias!